Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que se ha pasado el dolor y nace Y si me voy Así como de repente Y con mi aquel mapa del que me haga siempre Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando nos da más lana La mola de huella Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos cafetear para ochentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la carneta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Para cambiar de suerte Meta un gol de este corazón Para gritarle al olvido Para cambiar de suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos cafetear para ochentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos cafetear Para ochentar la muerte